Hola, ¿qué tal? Les habla Jaime Torres Baladez de Diario TV para informarles que en estos momentos en el área de socorro personal de la oficina recaudadora de impuestos del condado realiza un operativo especial en diferentes lotes dedicados a la venta de carros. Ellos buscan a comerciantes que trabajan de manera ilegal en esta zona de socorro y bueno pues estarán revisando varios lotes que han sido denunciados también y dentro de este operativo para detectar a aquellos comerciantes que están trabajando de manera ilegal. Es un riesgo el que los clientes realicen sus compras en este tipo de negocios puesto que después van a tener problemas para registrarlos. Muchos de estos vehículos son robados o no cuentan con la documentación oficial y de esta manera la autoridad pretende prevenir este tipo de actos a favor del consumidor. Anteriormente confiscamos los carros cuando hacemos las inspecciones de los autos que es un requisito cuando van a pedir una audiencia de título. Ahorita llevamos aproximadamente como 12 carros que se han confiscado y estos son carros que se han comprado por varias áreas del paso, no de un lote, donde no conocen en realidad al propietario del carro. Entonces ahí es donde pasa que los títulos no corresponden al auto o tienen hipotecas o son robados de otro estado. Inclusive a veces hemos tenido carros que son robados en México y luego los tratan de vender acá con un título de auto. Tendrá usted mayor información en nuestro impreso de mañana sábado con información amplia sobre este operativo. ¡Gracias!